Aterrizando señores, aterrizando Guacha ahorita en la entrega, full entrega de estructuras ganaderas acá por Chalatenango Para el que sabe y requiere calidad, seguridad y garantía en sus inversiones pues estructuras ganaderas 100% garantizadas y recomendadas señores no lo digo yo, lo dicen los expertos y los que han calado nuestros productos de estructuras ganaderas Guacha En hiles combinados, pilas, comederos, de todo un poco señores así que si usted requiere contáctese al 7215-9887 estructuras ganaderas cubriendo todo El Salvador señores Esto se llama para de sufrir Así que entrega, entrega realizada señores acá en Chalatenango todavía tenemos unos que pasar dejando por ahí ahí está, comedero, bebedero, hemos tirado melaza también tenemos melaza recuerden estructuras ganaderas siempre al 100% ahí para lo que requieran cualquier asunto pues ya saben se contactan al 7215-9887 y aquí estamos hasta la puerta de su corral señores entregando estructuras ganaderas calidad, seguridad y garantía en sus inversiones señores octavo gracias de antemano y sea parte del movimiento síganos en la página suscríbase al canal estructuras ganaderas de El Salvador pendientes señores y estamos pendientes ahí en las plazas así que pongan las pilas ahí ya vio que le movemos lo mejor de la ganadería salvadoreña para usted así que se me van poniendo las pilas y recuerde que seguimos con la rifa también del toro guir que tenemos el toro guir para la rifa ya todavía tenemos números ahí disponibles y seguimos anotando allá próximo le vamos a estar presentando el cartel de cómo andamos con las rifas hay números disponibles así que pila se contacta para que anotemos su número ahí el que requiera el que está disponible para la gran rifa del toro guir con registro así que pila raza y 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 Gracias. Gracias.